El chivo que está en el patio se ha puesto viejo Y quiere que su vellejo lo haga tambor Para formar un trombón Y así poder demostrar Que el cuero para un buen sol Ese se aprovecha mas El chivo quiere que le den candela Para así poner la cosa buena Que vengan muchos rumberos Para que suenen los cueros Y formar un vacilón que suene en el mundo entero Para Alberto Álvarez Prefieren vivir solando por toda una eternidad Quiere que le den candela Cantela el chivo pa' que vengan Mi piano sonero Sonero Silencio El chivo que le den candela El chivo que le den candela Marcos Marcos ¿Qué es lo que quiere? Chivo lo que quiere que no cojan pa' tambor El trabajo se pasó pa' negoñar a ese chivo Chivo lo que quiere que no cojan pa' tambor Es que estaba grande y viejo y cuatro veces se soltó Métale candela Métale candela el chivo Métale candela el chivo No, no, es que no quiere que no cojan pa' comida Mi piano, quede que no cojan pa' tambor Quiere ser protagonista cuando yo toque el bongo Métale candela el chivo Ay, quédale candela y tu veras que rico suena Mi piano, quédale que no cojan pa' tambor Métale candela al Chivo Métale candela al Chivo Métale candela al Chivo Él no quiere que lo haga en el tron Métale candela al Chivo Que suene, que suene Métale candela al Chivo Iván Núñez, tu sonero ya llegó Chivo lo que quiere es que le dé candela La bendición por su tiempo ¡Aprende!